Hola a todos, bueno, acá estamos, un breve tutorial para que ustedes puedan participar de lo que llamamos el rapidito de noticias, que es una modalidad de participación a partir de la agenda mediática, que bueno, hoy por hoy todos más o menos estamos empapados pero que justamente es una modalidad para trabajar a partir de lo que ustedes conocen de lo que está ocurriendo tanto en la agenda mediática nacional, local como internacional. Este tutorial sencillito es simplemente para que nosotros les presentemos la manera en que van a ser convocados. Van a ser tres alumnos, los primeros tres arrancan este martes en la hora de clase, ya vamos a definir la hora, les va a llegar una notificación por mensajería instantánea, o sea, la interna de la plataforma y ustedes van a saber, digamos, que tal y tal y tal personas fueron convocadas para participar, digamos, de una videoconferencia donde ustedes van a tener que ser los que van a exponer este rapidito de noticias, y de paso es una manera un poco de interactuar, si viene la virtualidad, un poco en este emular en un cara a cara. Entonces la idea, bueno, es invitarlos a partir de Zoom, que es esta aplicación. En este caso, esto va a ser solamente para trabajar desde una notebook o desde la PC, no desde los celulares. Entonces, en el caso de que ustedes trabajen con celulares, que está la aplicación para bajar de Zoom a celular, hay que descargarla desde el Play Store. Avisen, pero en principio nosotros estamos armando este breve tutorial solamente para trabajar por notebook o para trabajar con una PC hogareña, ¿no? También la idea de este tutorial, en este momento, es simplemente mostrarles cómo ustedes van a ser convocados a partir del correo electrónico, ¿sí? Ya vamos a hacer un tutorial un poco más elaborado para que ustedes, además, puedan ser los anfitriones de una reunión, por ejemplo, para hacerla con compañeros, con colegas que tengan trabajos prácticos de a padres o grupales y que ustedes puedan interactuar entre ustedes, ¿sí? Como anfitriones, ¿no? Pero eso implica por ahí un desarrollo un poquito más, no es nada complicado, pero bueno, vamos a hacer en este caso solamente el tutorial para explicarles cómo ustedes van a ser convocados a partir de Zoom y como Mariana, digamos, y bueno, y yo, vamos a estar convocándolos para la exposición, van a ser tres alumnes por convocatoria, ¿sí? Bueno, es tan sencillo como esto, ¿sí? Acá yo ya me registré, digamos, a la aplicación, por eso ya tengo, que es lo que vamos a explicar en un futuro tutorial, pero esto es simplemente para ver cómo los vamos a invitar, fíjense lo sencillo que es, ¿sí? Acá ya estamos, ¿sí? Adentro del Zoom, y acá me aparece toda la barra de opciones, ¿sí? Y fíjense que ahora hay un solo participante, acá debería decir cuatro, ¿no? Y acá vamos a invitarlos, ¿sí? Por correo, fíjense que acá está para una lista de contactos, no los tenemos, usamos correo, tan sencillo como esto, y acá por Gmail, en este caso, vamos a hacer la invitación, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, vamos a hacer la convocatoria, ¿sí? Yo voy a poner solamente mi correo, ¿sí? O mejor vamos a poner un correo alternativo, donde va a llegar, digamos, esta notificación, con los datos necesarios, digamos, para entrar a la reunión, pero no le va a pedir más que un enlace, ya vamos a ver. Yo voy a enviar este correo a un patadín. ¿Sí? El correo se envió. Llega la persona de esta manera, ¿no? Les va a decir que el autor Opañito los invitó a ser parte de una reunión de Zoom. Les aparece el enlace, ustedes clican en este enlace, ¿sí? Y van a ver, digamos, que van a estar participando nuevas personas, ¿sí? Acá, digamos, como no hay nadie, digamos, apareciendo atrás del correo, sigue figurando un solo participante que soy yo, digamos, pero en la medida en que se aparezcan, digamos, otros usuarios, vamos a ver que se incrementa a cuatro, a cinco en realidad, porque estamos Mariana, yo y los tres convocados. Y de esa forma vamos a trabajar a partir de toda esta batería de herramientas, ¿sí? ¿Sí? Podemos grabar, que es lo que vamos a hacer, y después compartir por YouTube las conferencias. Usamos chat, ¿sí? Tiene que haber otra persona, por eso no lo habilita, pero podemos mostrar en la pantalla, ustedes nos pueden mostrar su pantalla, ¿sí? Y en este caso, bueno, ustedes van a poder hacer la exposición de la rita de noticias que les vamos a hacer llegar por un material, un archivo, un PDF, lo que sea, con el instructivo de cómo tienen que participar, y en breve, a los tres primeros convocados, les va a llegar justamente una información de que para el día martes a una hora específica, posiblemente a las cinco de la tarde, o ya vamos a acordar, vamos a estar, digamos, haciendo una videoconferencia, ¿sí? También, en lo que va del día de hoy, a las cinco de la tarde, más o menos, promediendo a las seis de la tarde, vamos a hacerles llegar mucha información, diagnóstico, el tema de la encuesta diagnóstica, que realizó Mariana, el tema del Yo Periodista, que participaron 14 de 4 alumnos, estamos esperando que por ahí nos hagamos un poco más cargo del tema de la participación por esta vía, así que, bueno, les van a llegar una serie de cuestiones, la rúbrica evolutiva, bueno, cosas muy interesantes, que les van a llegar notificándose por mensajería instantánea, y después les vamos a decir dónde van a estar alojados esos materiales, esas cosas que ustedes tienen que conocer, para dar continuidad, digamos, a la cursada, ¿sí? Por el momento, yo voy a finalizar con el Zoom, ¿sí? Y nos despedimos, vamos a ir cerrando todo lo que abrimos, nos despedimos, a sabiendas de que, acá tenemos los correos de ustedes, van a ser convocados en breve, y les van a llegar notificaciones a los tres primeros para el martes que viene, ¿sí? Saludos a todos, y nos vemos en el próximo tutorial.